¿Qué te parece, Pla? ¿De qué sirve regalarle a alguien algo que ni se come ni huele a nada de nada? Si me dieras eso a mí, me sentiría muy ofendido. Necesito una segunda opinión. ¿Qué es esto? Es un regalo que he hecho para Marinette. Le estamos haciendo una fiesta sorpresa. ¿Marinette? La chica que ganó el concurso de moda en el Insti. Me hice el bombín que llevé en tu campaña. Es una chica genial. Siempre ayuda a los demás. ¿Cuándo te he dado permiso para ir a esa fiesta de cumpleaños? Por favor, padre. Se merece que todos sus amigos estén allí. Está bien. Gracias, padre. Siempre llevo el amuleto que me diste. Y funciona. Se supone que deberías proteger a Adrián de Marinette. ¿No era una mala influencia? Desde hoy, tú y yo estamos en guerra. Perderás a tus amigos y te quedarás sola. Y Adrián acabará siendo mío. Ya lo veremos, Lila. Lo veremos. Mi plan me está llevando más tiempo del que esperaba, señor. Pero no le decepcionará. Si lo consigo, cumplirá su promesa. Siempre cumplo mis promesas. Trabaja demasiado. No es el momento de relajarse. Soy muy amiga del mejor editor de manga de Japón. Podría hablarle de tu proyecto si estuvieras interesada. Menuda mentirosa. Tienes que dejar de obsesionarte con ella. He corregido vuestro examen de prueba. Lo habéis hecho muy bien. Aunque unos mejor que otros. Antes de que os lo dé, Marinette, ¿podrías traerme tu mochila? Debo comprobar algo. Alguien ha dejado una nota anónima en mi buzón en la que decía que robaste las respuestas del examen. Y parece que ese anónimo tenía razón. Pero no es verdad. Alguien ha metido esas respuestas en mi mochila. Respondiste bien a todas las preguntas. ¿En serio? Sí, sí, pero eso es porque estudié. Señorita Bustier, Marinette siempre saca buenas notas. Esto no es propio de ti, Marinette, con lo bien que te sueles comportar. Pues claro. Tú me metiste las respuestas. Tú eres la informante anónima. O sea que salgo en tu defensa y vas y me acusas. No se debe acusar a nadie sin pruebas. Pero estoy segura de que ella robó las respuestas. Imposible, Marinette. Lila ha sacado la peor nota. Entonces habrá suspendido el examen a propósito. Disculpe, señorita Bustier. Todos sabemos que copiar no es propio de Marinette. Tiene razón. No puede ser. Y ya no es así. Marinette, Lila, id al despacho del director hasta que aclaremos este asunto. He jurado que te haría la vida imposible, Marinette. A ver cómo logras librarte de esta. No voy a caer en tu trampa, Lila. Tarde, porque ya lo has hecho. ¿A dónde vas? Pronto lo descubrirás. ¿Lista? ¡Mi pierna! ¿Qué está ocurriendo aquí? Marinette me ha empujado por las escaleras. A mi despacho. No entiendo por qué no le caigo bien a Marinette. Yo he intentado ser su amiga, pero me llama mentirosa. Y pone a los demás en mi contra. Y ahora me empuja por las escaleras. ¡Ay, qué pufudo! ¡Es mentira! Continúa, Lila. Incluso me cogió un collar de zorro que pertenecía a mi abuela. ¿Es decir, se lo robó? ¡Eso es mentira! ¡Yo nunca jamás he robado nada! Mi hija no es una ladrona. ¿Por qué deberíamos creerla? La estás acusando sin ninguna prueba. Tengo pruebas. ¡Abre tu taquilla! ¡Oh! ¡El colgante de mi abuela! ¡Se lo está inventando todo! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he hecho nada! ¡Lo juro! Adrián, tú sabes que Lila está mintiendo, ¿verdad? Señor Damocles, no creo... ¡Marinette Dupanchén, quedas expulsado del colegio! Lila Rossi tenía razón. La espera ha merecido la pena. La caída de Marinette sume en la desesperación a todos los que confiaban en ella. Puedo sentir cómo van chocando poco a poco las grandes olas de emociones negativas. ¿Estás listando también? Más que nunca. Catalizadora, te devuelvo el poder de transformarme en Escarlóptero. Desde ahora, serás el todopoderoso Escarlóptero. Pequeños Akumas. ¡Ven a la Marinette y a sus amigos y akumatizadlos a todos! Reina de la verdad, princesa justiciera. Soy Escarlóptero, como al parecer nadie crea al inocente. Os doy a ambas el poder de exponer la verdad. En cuanto a los desesperados y decepcionados por aquella a la que antes admirabais, me alegra muchísimo teneros de vuelta. A cambio, me traeréis los prodigios de Ladybug y Cat Noir. ¿Qué ocurre? Nada, continúa. ¡Cared a las negras! Si fuiste akumatizada, podrías haber entregado tu prodigio al Epidoptero. Y no habría más Ladybug, fin de la historia. ¡Eso no puede suceder! Ni Lila ni el Epidoptero ganarán. Demostraré mi inocencia. Si Alia me ayudara... Alia no fue akumatizada en el instituto. Seguro que es porque confía en ti. Llámala. Tiene razón. Recapitulemos. Te acusan de robar las respuestas del examen. Primera prueba, encontraron las respuestas en tu mochila. También te acusan de empujar a Lila por las escaleras. Nadie fue testigo, pero todos vieron a Lila al pie de la escalera. También te acusan de robar el colgante de Lila, que fue prueba número dos, encontrado en tu taquilla. Y finalmente tienes un motivo. Sé de sobra que odias a Lila desde el primer día porque va detrás de Adrián. Me alegra haberte llamado. Gracias por tu apoyo. Tú eres mi mejor amiga. Te creo totalmente, pero las pruebas están en tu contra. Lo bueno es que los mejores reporteros siempre buscan la verdad. Voy a demostrar tu inocencia. Gracias, Alia. El culpable siempre deja pistas. Eso es un hecho. Y siguiendo esas pistas, llegaremos a... A Lila. No, a los culpables. Si acusas a Lila tan rápido, pasarás por alto a otros culpables. Claro. Quien haya sido, tocó tu taquilla para meter dentro el colgante. Rastrearé las huellas dactilares. Marinette, ¿podemos hablar? Nos vemos luego en tu casa. Escucha, cielo. Te queremos, pero todo esto se ha complicado. Así que hasta que encontremos un nuevo colegio, nos ayudarás en la pastelería. Pero ya os he dicho que no lo hice. Si tengo que estar aquí todo el tiempo, ¿cómo demostraré mi inocencia? Ya verás lo bien que te lo pasas en la pastelería. De nuevo, señora Greste, procure su descanso. Lo haré. Gracias, doctora. Quizá aún pueda aprovechar el caos que Lila Rossi ha creado. Sin ti el plan no tiene sentido. Entonces tendré que... No habrá más catalizadora, ni más mayura en Nathalie. Usar un prodigio roto termina destruyendo a su portador. Las heridas del prodigio se vuelven tuyas. No me importa, Gabriel. Quiero ayudarle. No a ese precio. Nunca más a ese precio. No a ese precio. ¡Sí! ¿Ya te encuentras mejor? Oh, no. He hablado demasiado pronto. Pero, ¿qué hacemos aquí? Gabriel nunca me lo permitiría, pero voy a crear un sentimonstruo muy poderoso. El más poderoso que haya existido. ¡No! No hagas eso. Deberías estar descansando. Gabriel está desesperado por los prodigios y quiero ser quien se los dé. ¡Es tan romántico! ¿No es eso? ¡Despliega mis plumas! Mi bonita Mok, haz que mi creación cobre vida. Lady Vah. Soy Mayura, eres la compañera de Cat Noir y tienes un objetivo Hacerme con su prodigio Estoy lista, Mayura Asegúrate de que los ángulos estén bien, así Luego doblas el hojaldre, primero hacia ti, unos dos tercios de la forma ¿Puedo responder? No hemos terminado con la masa de hojaldre Soy Marinette, deja tu mensaje, ¡dit! Vale, te voy contando los resultados de mi investigación No hay huellas, no hay pruebas Quien lo haya hecho es muy meticuloso Lo siento, seguimos en contacto Nadia Chamak, en directo desde el Arco del Triunfo Donde Ladybug lucha contra un nuevo supervillano Me llamo Mayura y estoy a punto de destruir a Ladybug No me lo digas tú, Lady, necesito una ayudita Somos un equipo, Plath, ayudaremos a Marinette Pero primero, Plath, garra fuera ¡Gat no hará el rescate, mi Lady! ¡Finge dolor! ¡Mi Lady! ¡No! Ladybug está luchando contra un pavo real villano encima del Arco del Triunfo ¿No está Cat Noir con ella? ¿Qué es eso de Ladybug y Mayura? ¡Será otra trampa del Epidóptero! Tengo que llegar o engañará a Cat Noir Soy tan torpe ¿Puedo ir a cambiarme de ropa? No hace falta, cariño Un buen pastelero nunca teme ensuciarse Podrás cambiarte cuando termines de decorar estos muñecos de jengibre ¿Estás bien? Olvídate de mí ¡Ve a por Mayura! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Cat Noir, no me encuentro muy bien Algo va mal Somos casi invulnerables No sospecha nada Coge su prodigio y su anillo antes de que aparezca la verdadera Cat Noir, no me abandones ¿Qué ocurre? Siempre he estado ocultando mis sentimientos hacia ti Pero no puedo hacerlo más Da... de que siempre he estado a pesar de mis rechazos Tus sentimientos no han cambiado y los míos no paran de crecer cada día No puedo seguir fingiendo más ¡Ahora! Cuidado Cat Noir, confundes fantasía con realidad ¿No eres Ladybug? No, ella no lo es ¡Te está manipulando! ¡Ya sabes que estoy enamorada de otro! Escucha a tu corazón No, escucha a tu cerebro ¡Eres una ilusión! ¿Ves? Soy la de verdad Pero no puede haber dos Ladybug Seguro que se trata de una pana comatizada por Lepidoptero ¡No caigas en su trampa! ¡Mi Lady, no! Hay que luchar con un villano Ya nos encargaremos de mí Esa es la Lady que conozco No me puedo creer que te lo hayas tragado Vale Buen trabajo, ganaste Soy la falsa Ladybug Pero no pienso dejar de hacer cataclisma a mis pendientes ¿Qué? ¿Por qué ha dicho? ¿Quieres apostar? ¡Tú decides casuar! ¡Gata! ¡No, los pendientes no! ¿Qué tal, Mayura? ¿Mayura? Pero... Parece tan real Las cosas no son siempre lo que parecen ¿Se trata de una ilusión o de una persona akumatizada? Se trata de un sentimonstruo Esto es lo más elaborado que he visto nunca Es perfecta No hay nada monstruoso en ella Deberías haberlo sabido, gatito No soy tan perfecta como ella Te quiero tal y como eres, mi Lady Creo que sé dónde está Alamok Fíjate en lo que agarra Mayura Haz lo que sé Para robarles sus prodigios ¡Y no te contengas! ¡Antichar! ¡Hola! Esto sí que es de verdad ¡Locky Char! No hay duda Eres la de verdad ¡Socorro! ¡Estoy atascado! ¿Natalie? ¡Nuru! ¿Por qué no me despertaste? Porque no me vi capaz, maestro Parecía tan agotado ¡Muyura parece cansada! Es el momento de derrotarla Y ver quién está atrás de la máscara ¡Papate los oídos! ¿Qué es lo que ocurre? Tienes razón No hay nada monstruoso en ella Quien posee esto controla al Sentimonstruo Estaba siguiendo sus órdenes Sentimonstruo, eres libre Solo te pido que nos ayudes A conseguir el prodigio de Mayura Gracias, Lady Bajos Ayudaré ¡A que somos guays! Nos deberíamos llamar Cat Noir y sus Lady Bags Prefiero las buguetes y Kitty Cat ¿Qué os parece? Tú mandas Lady Bags Debe imaginarlo ¿Cómo has podido? ¿Nos ponemos sentimentales por un Sentimonstruo? ¡Lepidóptelo! Tú eres el verdadero monstruo Ya veremos Eso lo averiguaréis muy pronto ¡Te hemos echado de menos, abuelo! ¡No te importa que te llame abuelo, ¿verdad? No bromearás mucho cuando te quite tu prodigio ¡Carnuar, cóbreme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Cataclyst! Buena jugada Solo tengo que coger el prodigio de Mayura y se acabó ¡Ja, que mate el epidóctero! Más vale que te rindas ¡Ja, ja, ja, ja! Solo tengo que esperar unos minutos Hasta que tú y tu mascota os transforméis de nuevo en niños Tan frágiles y fáciles de destruir ¡Suéltale! ¡Suéltala! No te preocupes por mí No le hagas caso Porque somos Ladybug y Cat Noir Ladybug por sí sola no suena tan guay No deberías decirme esas cosas El corazón de la verdadera Ladybug le pertenece a otro Eso también lo imaginaba ¡Prodigio de Ladybug! Tu prodigiosa Ladybug no puede traer de vuelta a Boguet, ¿verdad? El superpoder del pavo real puede ser así de cruel si se usa mal Incluso más que el de la mariposa ¡Me has vuelto a desobedecer! ¡Y te has puesto en peligro para nada! Tu idea era brillante, pero no necesitas un prodigio para ayudarme Necesitabas a Mayura para encontrar al guardián Ya no estoy tan seguro Si necesitas a Mayura de nuevo Aquí está Gracias Gracias ¡Oh, Adriano! ¿Cómo estáis? Bien, gracias, Giuseppe ¿Lila? ¿Os conocéis? ¡Oh, ma! La nueva musa de tu papá es increíble Ha viajado por todo el mundo Conoce a todos los famosos Y es italiana como yo Hola, Adrián ¿Me darás algún consejo? Yo no tengo tanta experiencia como tú ¿Nos dejas a solas un segundo? ¿Nos dejas a solas un segundo? Ya te lo advertí una vez Pero no hiciste caso Hiciste daño a Marinette Y eso no está bien ¿Yo? ¿Hacer daño a Marinette? Pero si es ella la que... No puedo demostrar tus mentiras Se te da muy bien Tendrás que inventarte otra mentira Igual de convincente Para demostrar que Marinette es inocente ¿Por qué iba a hacer eso, Adrián? Porque somos amigos, ¿no? Y por culpa de esta enfermedad A veces no controlo lo que digo Lo siento muchísimo, Marinette Gracias por confesar, Nina Es muy emotivo Marinette, puedes volver mañana al colegio Por supuesto La gente debería saberlo Las cosas no son siempre lo que parecen Bueno, mira No sé por qué te dio por empezar todo esto Ni por qué de repente solucionas el desastre Pero me alegro de que seas capaz De recobrar el sentido común A veces Como has dicho Las cosas no son siempre lo que pueden parecer Siempre supe que mi hija era inocente ¿Esos no son tus compañeros? Esta semana visitaremos el lugar De la última sesión de fotos de Gabriela Grest Para entrevistar a su nueva musa Lila Rosie Me alegra mucho que su enfermedad No le impida conseguir sus sueños ¡Ajá!